Quizás tú eres de aquellos que se sorprende al leer los libros de Julio Verne y te preguntas cómo en el siglo XIX el escritor francés predecía con entusiasmo tecnologías inexistentes en su época como el submarino eléctrico, la televisión, los viajes a la luna o hasta el internet. No obstante, Verne tuvo éxito en su tiempo porque vivía en una sociedad progresista que veía con entusiasmo el futuro, a diferencia de la nuestra, donde la visión que tenemos de las próximas décadas es casi igual a la presente, solo que con muchos más problemas. A diferencia de la época de Verne, la ciencia ficción en nuestros tiempos, pesimista, nos repite una visión oscura del porvenir una y otra vez, de tal modo que la distopía es el recurso más recurrente, es decir, descripciones de mundos oscuros, apocalípticos o casi inhabitables. Ante este cambio de perspectiva yo no dejo de preguntarme, ¿en qué momento se perdió la ilusión? En la cultura occidental, tras la Edad Media, atravesamos por un periodo de esplendor llamado Renacimiento. Con él se inicia una nueva era que cambió no solo las concepciones sociales, artísticas y políticas, sino la mentalidad de las personas comunes. Se intentó dar por vez primera prioridad a la razón antes que la religión. Fue una época de revoluciones políticas, industriales e ideológicas, donde se intentó retomar el ideal de la antigua Grecia a través de la ilustración, la defensa de la democracia antes que la monarquía y el afán por vivir en libertad y bien antes que la dominación. Por casi 500 años, desde el siglo XV hasta mediados del XX, vivimos un periodo de esplendor coronado hacia el final por elevadas manifestaciones artísticas como el impresionismo, el romanticismo, el vanguardismo, entre otras. Y en un nivel científico, los últimos alientos de la modernidad nos trajeron descubrimientos que impulsaron en nuestra sociedad en el futuro como la corriente alterna, la bombilla eléctrica, el teléfono, la computación, la radio, la televisión, los antibióticos, la penicilina, etc. Sin embargo, a mediados del siglo XX algo cambió radicalmente que nos hizo perder la fe en la humanidad. Quiero ilustrar con este ejemplo. El caso de Lina Medina es conocido porque se trató de una niña que a los 5 años quedó embarazada, siendo así la mujer de menor edad que haya dado a luz, según los casos reportados. Con todo, la sociedad de la época, es decir la de los años 30 del siglo XX, veía esto como un hecho curioso. De hecho, en las fotografías del periódico posa muy orgulloso el médico con la niña, dando fe de un milagro médico. No obstante, esto ahora nos parece bastante perturbador. A nadie se le ocurriría ver esto como algo bueno. Preguntaríamos, ¿y quién era el padre? Y nos indignaríamos porque al tratarse de una niña es una violación, y diríamos una frase muy típica de nuestros tiempos. ¿Dónde estamos? La posmodernidad en parte es esto. Sentimos una desilusión por nuestro presente y futuro. El cuestionamiento de los ideales de la ilustración, el pesimismo frente a los avances de la ciencia y la percepción de que como sociedad estamos retrocediendo. Algunos estudios dicen que todo esto empezó alrededor de los años 60 del siglo XX, con la Guerra Fría, cuando veíamos que las grandes potencias desarrollaban tecnología sin otro fin más que crear armas más grandes y destructivas. Otros dicen que se trató de una forma de tomar conciencia de que el progreso por sí solo no tiene sentido. Otros dicen que la filosofía con el existencialismo nos introdujo en una forma de pensar distinta donde la realidad nada tiene sentido, y la ciencia que en la modernidad estaba en el pedestal más alto, no podría jamás encontrarlo. Eso es, en síntesis, el posmodernismo. Una especie de amargo despertar. En el arte las cosas tampoco tienen mucho sentido. Tenemos un arte donde se busca crear a toda costa, al margen de todo canon preexistente. Todo es arte, dicen, pero más suena a que nada lo es. Nos hacen creer que el arte puede ser un urinario, una lata de sopa, una aspiradora, un panel rojo, o mierda de artista. Sí, literalmente, mierda de artista. El arte postmoderno emula al cuento del rey desnudo. Culpa a la gente de no ver un traje maravilloso porque no es lo suficientemente inteligente o sensible. Es un arte extraño que ha sustituido la obra por el concepto, un concepto etéreo que solo parece existir en la mente solipsista del creador que le vale madre todo. No sabemos ya qué hacemos aquí ni a dónde vamos ni en qué creer. Por lo menos en la Edad Media creíamos en la religión, en la modernidad creíamos en la ciencia. Ahora, ¿en qué creemos? ¿En la industria? ¿En las marcas? Esta pregunta nos la hacemos cuando nos damos cuenta de que la religión es un conjunto de principios bonitos pero inverosímiles, que los humanos ya no nos vemos como una especie de seres nobles sino como un virus que solo se dedica a depredar, o que la ciencia, otro era capaz de explicar todo el sentido del universo, ahora ya se bajó el servicio de capitales privados y parece enfocarse más en sacar un celular más grande o en fabricar un patín sin ruedas. Y así podríamos definir el postmodernismo, la primera era en la que no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Es una era en la que decimos que todo tiempo pasado fue mejor y peor aún, que no quiero un mundo así para mis hijos. Sin duda habrá quienes vean el lado positivo del tema, dirán que es la era en la que hemos tomado conciencia del daño que nos hacemos nosotros y al mundo. Y sí, es verdad, pero también nosotros somos capaces de decidir qué hacer con esa conciencia y ciertamente aún no estamos trabajando en nada que valga la pena. Si este video te gustó y quieres venir por más te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. De momento se despide de ti, tu amigo José Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad. Gracias por ver el video.